Nos encontramos con la jugadora de Racing, Tamana Hardy. Primero, dime tus impresiones de esta derrota contra San Lorenzo. Nada, con ganas de haber podido seguir jugando y poder... Esa situación amarga, pero nada, sé que lo vamos a convertir en triunfos los pedidos. ¿Dónde cree que se falló o fue la clave del triunfo de la Santita? Capaz que nos faltó ese último pase para empujar la pelota al arco. ¿Qué se siente ese refuerzo o nueva jugadora en este caso de Racing? Nada, contenta porque como que llegué y me encontré con un equipo y un grupo excelente. Así que nada, feliz, contenta de estar en Racing. ¿Qué le digo Agustín luego del partido? Porque el segundo gol de San Lorenzo cayó ya el cierre. Y nada, que lo vamos a dar todo en los próximos partidos y vamos a dejar a Racing en la nación. Desde tu mirada, ¿para qué está Racing en este campeonato? Para ganar todo y poder salir del campeonato. Luego de esta primera fecha va a venir un parate de tres semanas. ¿Cuál es tu opinión de este parate? Seguir entrenando como todos los días y llegar con lo mejor para Boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!